Taylor Swift se comió insecto en su concierto. La gira de Eras Tour de Taylor continúa dando bastante recablar, tanto de buena como de mala manera. Después de que la cantautora de Pensilvania confirmara su primera visita a Latinoamérica con shows para México, Argentina y Brasil. La cantante vuelve a hacer tendencia a las redes por un momento bastante particular que vivió en su reciente concierto. Taylor se encontraba brindando su último show en el Estadio Soldier Field de Chicago cuando, en un momento entre canciones, mientras daba un mensaje a su público, las cámaras del lugar la captaron con una extraña tos, con aparente esfuerzo para poder vomitar. Por unos segundos, el silencio fue total, ya que todos temían lo peor, algún accidente, algún ataque al corazón. Sin embargo, y para fortuna de todos, casi de inmediato volvió en sí, confesando ante sus más de 60.000 fanáticos que estaban presentes. Me tragué un insecto, lo siento mucho. La artista continuó bromeando respecto asegurando que el insecto estaba delicioso, lo que generó el alivio y la risa de cada presente, ya que sin duda fue un momento de horror. Avergonzada, Taylor le pidió al público, ¿hay alguna posibilidad de que ninguno de ustedes haya visto eso? Tratando que todo simplemente pasara como un momento divertido, más allá del terror que pudo haber causado para algunos. De esta manera, la cantante dijo que intentaría que no volviera a pasar en el show, pero confesó que sería difícil dado que esa noche, habían muchos insectos por el calor que había vivido la ciudad en estas últimas semanas. Sin embargo, The Eras Tour ha provocado más momentos como este, ya que, durante su tercera noche en Chicago, cuando empezaba su set de Lover, la cantautora quiso compartir un mensaje con su público, pero el micrófono directamente murió. La cantante comenzó a juguetear y hacer ademanes de estar gritando, pero el micrófono no quería volver. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.